Por la presidencia de este día, día 30 de agosto. Antes de ceder el cargo para el próximo año, quiero cederle las palabras a mi primo Lucho Cosme, uno de los veteranos bailando. Él nos dirá cuántos años estaba bailando, cuántos años estaba bailando en la cuadrilla de Chumín de las Orteguitas. Porque sabemos que todos lo hacemos en memoria a nuestros padres, los fundadores, primo, hermano. Buenas tardes, queridos sesos. Primeramente, agradecer a Dios, que se nos ha permitido cumplir los tres días de esta festividad. Agradeciendo a los bendecidas del día del próximo, el día 28, el día 29 y el día 30. Miren, 50 años no se cumplen así, así de fácil. Ha habido mucho sufrimiento, mucho trabajo, y placer a la vez que agradecerle siempre gracias a los hermanos Cosme, Cosme Cuyutupac, del año 73, 50 años, los primeros promotores de este gran compromiso que se dio hasta ahora. Yo quiero mencionar, hace dos días hablé, pero no mencioné a las personas, que incentivaron a este compromiso y a esta institución. A la familia, al tío Calixto Bel, al tío Rojas, al tío Lorenzo Estobar, al tío António Cosme, a los tíos, realmente, la memoria es muy frágil. Yo voy a obviar muchas palabras de de tantas personas aparte de los hermanos Cosme, pero no quiero lanzarlo. Vamos ahora agradecer a las poquitas 50 años de personas que han pasado en esta institución. Y siempre se me ha repensado de que todos los años siempre han sido chicas solteritas. La sociedad fraternal San Agustín de Cajas. Apelativo Las Solteritas. Ahora, vamos a hacer esta tradición como llevamos 5 años para darle el agradecimiento de dar la voluntad para el próximo año 2024 a los nuevos presidentes y agradecer a los que pasaron. Gracias, mi invitado. Cuéntenas las palmas, por favor, para la lucha Cosme. Bueno, yo quiero también ceder el espacio y agradecer a mis primas de la familia Cosme Rojas. a veces es un poco triste hablar porque hemos tenido pérdidas en la familia. Para mí es un poco difícil, es bastante. pero quiero ceder el espacio hermanita, por favor. Para que tú puedas, no, yo quiero que pueda, un poquito nos cuente la historia. ¿Cómo se inició? ¿Cómo se inició? ¿Cómo se fundó? Porque ella es una de las que estaba iniciado también en el grupo. ¿Cuánto hubiera gustado? ¿Cuánto hubiera gustado que este puesto, Chobolo, también Chobolo Cosme? Sabemos que por el tema de salud, como puede ser presente, por lo menos, desde aquí le enviamos un saludo. Chobolo Cosme, para ti, con cariño. A Rosita Cosme, en el cielo, por supuesto, justamente hablábamos con las primas Aula, Teche también, las fundadoras, de ahí nacen las bolsas, ¿no? Esa institución, Trinidad Cosme, nada malo. Norita, ya, no le vamos a dar, listo. Te voy a ceder el Oscar, con viento definitivo Cosme. Adelante, por favor. Gracias, Michael. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución. ¿Sabes, tío? Cuánto hemos trabajado en revaluar, en seguir esta tradición, cuando en un momento nos llamamos yo y yo solos la institución. En el año 2011, 12, trabajamos juntos, para seguir cultivando toda esta tradición, esta herencia que nos fue mi abuelito primitivo Cosme, Epifadio Cosme y del pueblo Cosme. Dionisio, quien no tuvo la oportunidad de conocerlo, porque se fue mucho antes, desde aquí no tenemos razón, pero siempre cultivamos esta tradición en honor a San Agustín y alegando a nuestro destino. Yo sé, donde quiera que estén mis abuelos, están felices porque seguimos devalorando esa costumbre que nos dejó. No quiero terminar sin mencionar a mis tíos, a los hermanos Cosme Rojas, a Hugo, Coqui, Carlos y Manuel Cosme Rojas, quienes dieron su vida para cultivar, para seguir con esta fiesta, sobre todo mi tío Mañuquito. Siempre, cuando escucho una melodía, me acuerdo de él, se daban mis lágrimas, lloro, pero lloro de felicidad. Yo sé que ellos están felices en estos momentos, y están ahí con nosotros, y estarán a redes, porque seguimos adelante, porque como dijo mi tío Manuel, todos en vida, en vida, cuando estás muerto, ¿para qué? Y así, y año tras año, seguimos continuando con esta tradición, con esta cultura tan hermosa que nos sirve para alegrar a nuestro destino. Muchas gracias a los familiares, amigos, que se hacen presentes en este día. Muchas gracias. Y siempre también recordando a nuestros primos, al gordito Edwin de Orlando, el palomita, siempre en coordinación con nosotros, y lo bueno y lo malo, ahí estaban. Nunca me voy a olvidar, antes de la pandemia, cuando conversé con él, pensábamos hacer una fiesta bien hermosa, pero se fue, al igual que mis tíos. Pero acá estamos, siguiendo esta tradición, y yo sé que más adelante, mis hijos, y los hijos de mis hijos, me recordarán a mí, así como recuerdo a mis tíos. Muchas gracias familia, muchas gracias amistades, y acá estamos para seguir disfrutando y valorando esta hermosa fiesta. Gracias. Gracias. Tenga las palmas por favor. Bueno, vamos a continuar definitivamente, estamos contentos definitivamente, pero cuando hablás de nuestros hermanos que partieron, llega el corazón. Y como dices en memoria a ellos, vamos a seguir adelante, en memoria a nuestros padres. Porque ellos son los que disfrutaron. Y vamos a los 50 años. Justamente yo decía, yo tengo un pequeño, Matías, tienes siete añitos. Hijo, tú vas a hacer los 100 años, los centenarios, tienes que pasar. O sea, que tenemos para rato. Mi hermana Gola acaba de tener su bebé, dos meses. Él dice, también tiene que pasar la fiesta. Claro. Le voy a hacer después, hermana, unas palabras, por favor, antes de entregar el cargo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Hoy, 30 de agosto, termina esta fiesta de este año. Quiero agradecer a todos los integrantes, de repente, un poco molestos conmigo porque les resondraba, pero ha sido por pasar ahorita esta fiesta. Disculpen, lo que se promete se cumple, como dicen, ¿no? Y espero, las personas que reciban este año, de igual manera lo hagan con mucha voluntad, y lo hagan lo mejor de todo corazón. Yo sé que de repente, a veces, podemos quedar criticados, no estar al agrado de cada uno, pero quiero decirles, todo lo que se ha hecho, se ha hecho con la mejor voluntad y pasarlo bien. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Muchas gracias. Yo quiero cederle también las palabras. Señora Martita, ha sido una de las encargadas, le hemos dado mucha cólera, claro. Martita, por favor, unas palabras. Si bien es cierto, a veces se nos va a tantas cosas, ¿no? Hemos tenido problemas en el tema del programa, iremos mejorando. Son 50 años, pero imagínense, hay cosas que tenemos que mejorar. Martita, por favor, yo te agradezco a nombre de la difusión, a nombre de la familia, por esa gran labor y trabajo que has tenido este año, como tesorero. ¿Ya? Martita, unas palabras, por favor. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Querida familia. Muy buenas tardes con todos ustedes. Intente pedirles las disculpas del caso, que ayer no nos han podido atender personalmente. Pero todo lo que se hizo, mis hijas, mi esposo y yo, lo hemos hecho con mucho amor y cariño para ustedes. Ustedes son lo más. Hablando, fue grato compartir con ustedes. Gracias, tía, gracias, novia. De repente es el tronco de la familia que todavía nos acompaña, quien nos ha guiado para poder concretizar esta festividad. Ha sido, como dice Michael, hemos pasado muchas cosas, pero todo por la fe de nuestro Santo Patrón San Agustín. se llegó a muchas cosas lindas para ustedes. Y es muy bonito compartir con un rapillete de flores que son ustedes. Unas señoritas lindas. Les deseo de corazón muchos éxitos a todos, al igual a los jóvenes. Para mí fue grato compartir. Y darles las gracias también a la familia Cosme por confiar en mi persona. Solo decirte, gordita, gracias. Maritza, hemos compartido. Diana, Astri. Bueno, se ha hecho todo lo posible para que esta festividad sea de lo mejor. Y ahora les deseo a los nuevos integrantes que reciban con mucha fe, que se encomienden a Dios, a nuestra madre. Y sé que les va a ir muy bien. Gracias. Diga las palmas, por favor. Bueno, voy a agradecer. Yanita, ¿dónde está Diana? Astri. Bueno, agradecemos la presidencia del día 28, los hermanos Cosme. Como fundadores, Dionisio, Gregorio, Epifanio, Primitivo y Felicia Cosme. Agradecemos a la familia. El día 29, lo pasó de Anita, gracias Diana, Diana Rosales, Carrasco. De igual manera, Astri Chanca, Contreras, gracias por todo ese gran trabajo que hemos cumplido. Y el día 30, mis compadres, Richard Vázquez, Maritza, los agradezco de corazón. Vamos a iniciar entregando el cargo. Compadre, gracias. Vamos a entregar el cargo. Bueno, teníamos, pues, ya planeado con nuestro Paloma. Nosotros, nos quedamos, pues, se llevó a Paloma. Lo necesitaba allá. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Adelante. Gelencita, por favor. Gelencita, por favor. El día 28, recibe la fiesta Gelen Cosme y lo otorgo también a mi hija, Irene. Lanzarropa. Para que puedan pasar el día 28 como solteritas. Para lo cual pueden pedir una viva, por favor, Orquesta Matices de Perú. Venga la viva, por favor, para Gelen Cosme, que invito a Irene Cosme. Que la fiesta Gelen Cosme y lo otorgo también a mi hija, Irene. Una palabra, por favor. Bueno, primero que nada, muy buenas tardas con todos los integrantes y los procesos presentes. Nada, me siento emocionada, y más que eso. Esta fiesta la voy a recibir a nombre de mi padre, que yo sé que desde el cielo está muy alegre de poder verme, seguir con sus costumbres y nada, espero que puedan acompañar todos los presentes igual de este año, para poder recibir las fiestas el próximo año con mucha alegría con mucho amor y nada, gracias ¡Bravo, bravo, bravo! Muy buenas tardes a todos bueno, solamente decir que soy muy feliz y emocionada de entrar en las insensiones de que vivas ahora, para pasar de la fiesta y que vamos a tratar de hacer todo, todo, todo lo mejor y va a salir bonita esta fiesta ¡Bravo! ¡Listo! Vamos a invitar a Ana para el día 29 ¡Dianita Salazar! Invitamos por favor su presencia, ¡Dianita! Bienvenida, buenas tardes ¡Vamos a invitar a Yorsi Campos! ¡Hija de nuestro amigo Rosendo Campos! ¡Hija de Mari López! ¡Su segunda presidencia de Yorsi! ¡Venga, Yorsi! ¡Venga, amigos, por favor, muy bien, gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Listo, continuamos! tercer día día treinta sí, vamos a accederle al micrófono para aquí a veintinueve yo sí, tus palabras por favor y sobre todo la invitación a todos buenas tardes con cada uno de los presentes socios, socias y también familiares que nos acompañan hoy día en verdad para mí es muy grato pasar una nueva presidencia lo primero que quiero que hace es agradecer a Dios por permitirnos estar presentes a todos aquí, con la bendición de San Agustín sé que esta festividad va a continuar y cada día va a ser mejor espero que así como este año se han divertido cada uno de ustedes también el próximo año nos acompañen a todas las presidentes y presidentas gracias y por favor solteritas no se vayan a casar el compromiso por favor ya, así es que un año más después ya el chico ya, así es que el barracito es esperarse gracias venita por favor tus palabras bueno, buenas tardes con todos es un honor estar aquí entonces dirigiéndome la palabra desde ya tienen mi palabra para poder pasar una hermosa fiesta el siguiente año espero contar con la presencia de cada uno de ustedes agradezco a mis papás por haberme orientado el apoyo para poder recibir esta presidencia a mis tíos y a todos los que están aquí créanme que desde pequeña yo vi a mi papá bailar en esta asociación ya el mayo tuvo 10 años y bueno ahora me toca a mí seguir con esta tradición gracias por todo y nos vemos el siguiente año vamos a invitar a Miguelito Miguel Ángel Chabailag y Heidi a Molaia por favor el día 30 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 Miguelito yo te lo agradecerte tranquilo 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 el beso el beso va a ser cuando se casa se vuelve a estar feliz es que eso mi querida se lo despertamos ¿eh? No, yo sé que ellos se están enamoraditos, no, qué bonito, mira, en la familia, nosotros, nuestras esposas son así solteritas, machitas, claro, ¿no? San Agustín nos ha puesto a las esposas, dale, no, agradecido con San Agustín, ¿no? Claro, bien, Miguelito, yo te voy a agradecer, porque gracias a Julio del Pulis, llegaste a bailar el año pasado, hiciste una fiesta, de repente, no, no, no tuvimos esa oportunidad de darte, pero, bueno, ahora, pues, tienes que destinar, claro, ahí tienes la valla y tienes que superarlo, claro, Miguelito, yo te agradezco, de verdad, de corazón, a nombre de la familia Cosme, te agradecemos, tus palabras, por favor. En primer lugar, agradecer a Dios, a San Agustín, que nos permite estar aquí, que pasamos nuestras fiestas. Yo creo que San Agustín nos va a permitir pasar el próximo año muy bien la fiesta, y espero contar con cada uno de ustedes, para que esto sea muy bien, y siga siendo muy bonito, ¿no? Muchas gracias, y agradezco a toda la familia Cosme, por su confianza que nos hicimos en el próximo año, continuamos con la fiesta. Gracias. ¡Llegan las palmas, por favor! ¡Llegan las palmas, por favor! ¡Llegan las palmas! En primer lugar, agradecer a Dios, a San Agustín, por permitirnos estar unidos. Gracias por depositar su orgullo en mi persona, voy a tratar todo lo posible para que igual se haya bonito, si fuimos de año, 50 años. No nos voy a defraudar, cualquier cosa que te acuente conmigo, a la familia Cosme, por permitirnos participar en su familia. Agradecido con todos, nacimos unidos como cada año, a disfrutar un añito más. Gracias. ¡Listo! Ahora sí voy a pedir más vivos para los presidentes. ¡Ya hay que aportizarnos, porque tiene que ser los Echela! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya hay que aportizarnos, porque tiene que ser los Echela! ¡Ahora sí! 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 ¡ ya nunca se ha dado pero bueno todo cambio es bueno tenemos ya presidentes para el año 2025 y lo vamos a anunciar la verdad no me lo esperaba pero bueno 2025 va a ser la mejor fiesta del año ¡Arriba los solteritos! bueno para el 2025 las solteritas tienen que seguir solteras toda esta fiesta es el nombre de Gregorio Cosme y de mi papá Luis Cosme por la tradición familiar así que solteritas ¡VIVA! bueno vamos a seguir la dinastía Cosme y vamos a continuar con esta festividad el legado que nuestros abuelos nos han dejado a seguir muchos años más no solamente son 50 años sino 50 más que vamos a seguir cumpliendo y créanme que va a ser lo mejor que pueda que vamos a poder celebrarlo porque ese es el legado de nuestro abuelo como siempre me ha dicho este es un abolengo y el abolengo se respeta y seguiremos cada año y a continuar con esta festividad gracias a toda la familia y amistades por habernos acompañado en estos días de festividad y prometemos cumplir con el patrón San Agustín y ser una fiesta mejor que la anterior muchas gracias muchas gracias a todos bueno chocitas chocitos espero que nos acompañe la verdad yo quería despedirme este año pero tengo que pasar la fiesta antes de despedir aquí con mi amiga aunque la olvidé vamos a pasar el año dos mil veinticinco la fiesta al gusto de ustedes y para que se diviertan y en honor a nuestro santo patrón San Agustín espero que nos acompañen por favor ahorita pasa el poder no me lo esperaba aquí mi amiga me he convencido así que espero vernos a todos en el dos mil veinticinco seguir disfrutando de esta linda tradición seguir prevaleciendo las costumbres de nuestros familiares y bueno para en honor a mi abuelo Calistro Rufes ¡Bravo! un movimiento por favor de esta para los presidentes de los mil veinticinco espera 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 que se te olvide ¡Hacia ya! ¡Listo! ¡Hasta sí! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! una participación en la plaza principal por favor ¡Vamos!